Hola, hoy vamos a aprender a hacer este anillo. Para ello vamos a necesitar nuestro alambre número 22, cristales, número 3 en este caso, nuestras pinzas básicas, corte, tubular, pinza de silicón, pinza plana, una cinta métrica y nuestro mandrín de anillos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro alambre calibre 22 y directamente en el rollo vamos a medir 12 centímetros. Medimos 12 centímetros y hacemos un doblez con la pinza tubular de esta manera, que nos quede como una media argolla en nuestra gamba. Procedemos a cortar en el extremo que tenemos en la parte inferior y luego vamos a colocar nuestra pinza tubular de esta manera y vamos a cerrar la argolla. Con la pinza de silicón vamos a sujetar la argolla y vamos a hacer dos giros de esta forma. Nos va a quedar de esta manera. Una vez que hicimos esto, vamos a tomar de nuevo nuestro alambre calibre 22 y esto va a llevar unos 15 centímetros, vamos a tomar el extremo y vamos a dar vueltas alrededor de la parte torneada que acabamos de hacer. Damos las vueltas que hagan falta para cubrir esta zona. Una vez que ya hicimos eso, presionamos bien con nuestra pinza plana el silicón y cortamos el excedente de alambre 22. Llevamos el alambre hasta el largo de las otras dos hebras y cortamos. Este alambre, este tramo va a ser de unos 15 centímetros aproximadamente. Entonces, tenemos aquí 24 y aquí 15. Una vez que ya tenemos esta estructura, miren, tenemos tres hebras de esta manera, vamos a insertar nuestro primer cristal. Para mi anillo yo utilicé 12 cristales. La cantidad de cristales va a variar en función del tamaño del anillo. Tengan en cuenta que si hacen una talla muy grande, por ejemplo una talla 9 o 10, les recomiendo que corten más alambre del que yo corté, que fueron 24 centímetros para uno y 15 para el otro, porque probablemente les consuma un poco más. Entonces, fíjense, insertamos el cristal en la hebra del medio. Vamos a desplazar esa hebra un poco a mi izquierda y luego la hebra de la izquierda la voy a llevar a la derecha, de esta manera. Y la de la derecha la voy a llevar al medio. Es decir, la voy a dejar en medio de las otras dos. Insertamos el siguiente cristal. Vamos a colocar otro color en la hebra del medio. Y ahora vamos a pasar la del lado izquierdo al lado derecho. Y la del lado derecho la vamos a colocar al medio, de esta manera. Pueden ir ajustando con la pinza plena para que les quede lo más prolijo posible. Y el levantando. Entonces, en el medio vamos a insertar el siguiente cristal. El del medio siempre está ligeramente inclinado hacia la izquierda, porque una vez que yo pase el alambre de la izquierda a la derecha, él va a ocupar esa posición, si están viendo. Luego, el del lado derecho, cuando yo lo pase a la izquierda, va a quedar inclinado hacia la izquierda, pero en medio de las otras dos hebras. Es una trenza, tal cual. Solo que tenemos que ir colocando en nuestro alambre en medio los cristales. Entonces, vamos a colocar el siguiente. Recuerden que yo voy a utilizar 12. La cantidad de cristales también es a gusto de ustedes. Entonces, insertamos el cuarto y repetimos. Voy a acercar un poco más para que lo vean. Tenemos el del medio inclinado ligeramente a la izquierda y vamos a pasar el del extremo izquierdo al derecho y el del derecho a la izquierda, que va a quedar también inclinado hacia la izquierda, pero en medio de los otros dos. Con la pieza plana, pueden ir asegurándose que les quede cerradita. Le van dando con cuidado, no vayan a romper los cristales. Solo para que quede cerradita su trenza. Entonces, vamos a seguir. Insertamos otro cristal. Y repetimos. ¡Gracias! Ya llegó 11 cristales. Vamos a colocar el último. Y cerramos. De nuevo, el de la izquierda lo pasamos a la derecha y el de la derecha lo inclinamos a la izquierda. Entonces, observen. En este punto vamos a hacer nuestro cierre. Ya yo sé cuántos cristales se lleva aproximadamente la talla que yo quiero, pero ustedes lo van a ir llevando. Me debe quedar de 5 y media aproximadamente, fíjense. Justo aquí. Fíjense que yo no llevo los cristales. Voy a colocarlo. Observen que yo lo llevo en la trenza con los cristales hasta la argolla inicial. Sino que dejo un espacio de un medio centímetro aproximadamente, que es donde vamos a hacer el cierre y la unión. Entonces, ya yo sé más o menos cuánto lleva esta talla. Si ustedes no lo saben, van colocando los cristales y van midiendo. Por ejemplo, observen. Si yo quiero hacer una talla 8, todavía me queda mucho espacio. Tendría que agregar un cristal o dos para poder tener como un medio centímetro acá. Entonces, como ya yo lo tengo cercano a mi talla, que es esta, que es una talla 6, yo voy a ir cerrando. Entonces, para cerrar, lo que vamos a hacer es tomar, este alambre lo vamos a aviar, que es el del lado izquierdo, por el momento. Vamos a tomar el alambre que quedó al medio como principal. Y el que estaba en mi lado derecho, lo vamos a pasar alrededor del alambre del medio, dando vueltas, de esta manera. Se pueden ayudar de una pinza. Yo lo estoy haciendo con la mano para que lo vean lo mejor posible. Fíjense, ahí cortamos, le doy tres vueltas, corto el excedente, de esta manera. Y ahora, el alambre que yo había dejado a mi izquierda, lo voy a superponer, dando vueltas alrededor de las que acabo de hacer. Lo voy superponiendo alrededor de las vueltas que di inicialmente. Fíjense que el resultado es una especie de resorte un poco más grueso que el que teníamos inicialmente. Cortamos el excedente, cerramos bien con nuestra pinza plana para asegurarnos de que no quedó ningún extremo que pueda lastimar. Y queda de esta forma, miren. Ahí está el resorte. Y ahora, este alambre que me quedó acá, el del medio, lo voy a pasar a través del argoll inicial, alando, con ayuda de la pinza plana, de esta forma. Fíjense. Lo voy a llevar hasta mi talla para ayudar a dar forma. Y luego, lo voy a pasar nuevamente, a través del argoll inicial. Para esto se pueden ayudar de la pinza. Una vez que ya dimos la primera vuelta, lo podemos sacar, si les resulta más cómodo. Y con cuidado, vamos dando una segunda vuelta. Cortamos el excedente. Voy a cortar de esta manera, para esconder bien el extremo, con ayuda de la pinza plana, adentro de nuestra argolla. Volvemos a colocar en nuestro mandril, por si se nos deformó, lo vamos ubicando en nuestro mandril y lo vamos llevando. Yo a este tipo de anillo no le doy con el martillo, que normalmente se utiliza para los anillos, que es este, para evitar romper el cristal. Recuerden que en los cristales, si no le hace mucha presión, se rompen. Y pues, por eso no lo uso. Entonces, con paciencia, le van dando hasta que tenga la forma adecuada. Y les va a quedar de esta forma. Miren. Completamente redondo. Y el tejido de trenza con cristales. Miren qué bonito se ve puesto. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer unicolor, lo pueden hacer multicolor, pero con colores más vivos. La verdad es que pueden valerlo bastante. Pueden utilizar cuentas de diferentes tamaños para que les dé otro efecto también. Así que, bueno, eso es todo. Es muy fácil de hacer, como pueden ver. Y, si les gusta este anillo, recuerden dejar su like. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, también la pueden dejar por allí. Y no olviden activar las notificaciones para que les avise cuando subimos un nuevo video. Nos vemos en la próxima.